La UAS oferta más posgrados que licenciaturas y uno de los puntos a profundizar es la investigación. Así lo manifestó el rector Antonio Guzmán Fernández al hacer la declaratoria inaugural de Investigation Week 2019, evento organizado por el cuerpo académico UAS 207, Medicina y Epidemiología Molecular, en el marco del décimo aniversario del Laboratorio de Medicina Molecular. La universidad entra en un proceso de revisión y de reestructuración de sus posgrados y de sus líneas de investigación. Necesitamos ver cuál va a ser la política de investigación de sus posgrados para implementar el nuevo gobierno. Y todo esto se va a ver, se va a cristalizar en la aprobación de las leyes de ciencia y tecnología que va a tener nuestra policía. Hoy estamos ante un gran reto porque en días pasados que revisamos nuestros programas de posgrados, la universidad ya oferta o tiene más programas de posgrados que de licenciatura. Y uno de los puntos y aspectos importantes a profundizar efectivamente es la investigación y los posgrados. Por su parte, el director de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Roberto Nava Espinosa, destacó que en el afán de conmemorar el décimo aniversario del Laboratorio de Medicina Molecular, se ha elaborado un programa donde se cuenta con la participación de investigadores tanto nacionales como extranjeros. Es un orgullo estar al frente de nuestra institución y desde luego dar aval académico a este tipo de eventos que tienen una significancia por el hecho de que hay transmisión de conocimiento. Conocimiento que se está generando al interior de estos laboratorios. Conocimiento que va dirigido a todos aquellos que están en formación y hablo no solamente del área de ley, sino todos aquellos que vienen desde acá, mientras o aquí lleganlos y de otras disciplinas afines al área de Ciencias de la Salud. Posterior al evento inaugural se llevó a cabo el foro Mujeres en la Ciencia, Retos y Oportunidades, en donde participaron la docente investigadora de la UAS, Mariana Terán Fuentes, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Adriana Guadalupe Rivero Garza, y la subsecretaria de Planeación y Apoyos a la Educación de la Secretaría de Educación, Perla Inés Velasco Elizondo. ¡Gracias!